Hielo, me mató. Me dio mi hermano. Otra abajo. ¿Estás rapimeando? ¿Puedes llamar a todos? Ahí en la casa. Esto le queda poco a cosa. Cayó, cayó otro en la puerta. Cayó uno, cayó uno. Me tiraba un disparo. Me dio uno en la puerta. No veo nada. Me dieron con trauma. ¿Pero qué? ¿Qué estás tratando de matada? Yo, yo. Tenía trauma. Tenía trauma activo, ciego de burro. No sé. Es Raptor. No sé. One down, one down. I'm going to push. Push, push, push. Dale, dale, dale. De la izquierda, de la izquierda. Abajo uno. Abajo otro. Abajo otro. Abajo todo, coñazo. Abajo. Verga, ¿cómo me matas si tengo el Mediquito y el tío? Te paro, te paro Y yo otro Y yo otro, y yo otro Suelto Me pongo a todo lo que yo quiera Pratica Loco, ahí me están dando, yo no sé quién diablo, eh Los NPCs atrás Me va a tirar el mediquín Me va a tirar el mediquín Me va a tirar el mediquín Calle a nubi, calle a nubi, calle a nubi Ya me acaso muero No veo, un carajo Están usando pecho sótico también Oye, ¿qué hay para atrás? Maldito en el tercero Sí, en el tercero Ya fue Seguro, seguro, seguro Adiquí para el grupo Después uno Después uno estaba disparando Después otro Aquí uno va dentro Qué más tarde que estás dentro, loco Ah, qué hijo de perra Nani Oh, vamos a puchar, vamos a puchar Oh, o sea, no la había visto, yo Me tiró el mediquín ahí No creo que la agarre, no sé de problema Por atrás, por atrás, por atrás Uy, no, me dejaron ciego en agua Un ciego otra vez No sé quién me está cegando Del otro lado hay un jugadero Al frente tuyo, Yoko Lo vi, lo vi, al lado derecho Pero me dejó ciego varias veces Me tiró el mediquín aquí atrás Está muy lejos Cayó, cayó ese que estaba a la derecha Pégateme, pégateme, pégateme Voy, 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 estoy contigo Coño, no, Deli, este teléfono No se puede cargar aquí Sí No, me mataron Los revivos, los revivos, los revivos Los revivos Tire la... Diablo, te remata ¿Y dónde que está el tigre? Pulso ¿Qué es porque te ha matado, Yoko? ¿Qué es porque te ha matado? Te laCho